Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El video de hoy, como pueden ver Andamos en la maquinita de tragamonedas En el juego Duke Hunter El famosísimo, mejor conocido Juego de las corcholatas, de las fichitas Vamos a ver si nos podemos llevar Un muy buen premio Aquí andamos nuevamente con El premio del Video anterior, el crédito, perdón Seguimos con el crédito del video anterior Vamos a jugarle De una apuesta que es la más solicitada Aquí en el canal amigos Nueve líneas por Cinco, cuarenta y cinco pesos el tiro Apuesta máxima en el Duke Hunter Vamos a A ver si nos podemos llevar un buen premio amigos Recuerden yo soy Moneitas Oficial Su amigo Moneitas Oficial Y aquí andamos a la orden, si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas, compartas Y recomiendes con todos tus amigos Para que esta familia vaya creciendo Me puedes encontrar como Moneitas Oficial en TikTok En Facebook Y en Youtube Moneitas Oficial, la única cuenta Y pues vamos a darle Aquí comparto mis videos, mis retos Mis Mis experiencias amigos Y pues vamos a darle A ver que sale Nuevamente si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que en cuanto suba video Seas de los primeros en verlo Y no te pierdas ninguno Vamos a darle amigos Esta fue una apuesta Que me dejaron hace tiempo La andamos cumpliendo ahorita Porque pues traemos Hay poco crédito Bueno Más o menos crédito Porque poco sería nada Más o menos crédito Y vamos a ver si nos podemos Ir más para arriba Con ese crédito Al final del video Mandaré saluditos Pendientes Y pues hay para que Para que chequen A ver si salió el subio Y si no Déjame aquí en los comentarios Y en un próximo video Te mandaré saluditos Con mucho gusto Vamos a darle amigos Acompáñenme en este nuevo video 50 pesitos muy buenos Un 6 25 pesitos muy buenos Ahí está amigos Chéquense nomás Entramos al bonus amigos Primera oportunidad En el video anterior Me fui uno y uno Taz, taz, taz Pero ahorita la verdad No tengo idea de cómo irme Vámonos con este Este Mira nomás Este Para afuera Nos fue chido amigos Nos fue muy bien Chéquense nomás 1240 Pues muy buenos Vamos a seguirle Ahí anda el bonus Nuevamente Se vuelve a acomodar amigos Chéquense nomás Cómo me iré ahora Cómo me voy Cómo me voy Quisiera estar en un en vivo Para que me recomendaran De qué manera irme Y pues Ustedes saben que El otro día me fui muy bien Al momento de abrir los cofres Que el 1, el 2, el 3 En el Pirata 2 Aquí me voy a ir Pues como más o menos Piense yo Bueno Me voy a ir de aquí para allá Vámonos Rezo Me iba a ir Sin llorar 45 pesos solamente Y pues lo que teníamos aquí Los 50 pesos En esto pues Vamos a seguirle ¿Qué tal si me retiro ya amigos? Me gustaría retirarme Pero Voy a jugarle un ratito más Para compartirles A ver qué más nos sale Y si no pues nos retiramos Con los 2,000 pesos A ver si nos Si nos podemos ir con Con nuestro Crédito de inicio Ahí está amigos Tercera oportunidad Me da muchos nervios amigos No tienen ni idea De cómo Me suban hasta las manos De donde No sé ni cómo Abrir las fichitas No sé qué hacer La verdad Como les comento Me gustaría que Que estuvieran aquí Atrás de mí Echándome Pues pícale a este Pícale al otro Y luego al otro Porque ustedes saben Que pues es distinta La suerte Y nos vamos a ir con este Ya vieron Sin llorar Vámonos Ese estuvo bueno amigos Se juntaron las copitas Pero no nos da oportunidad De doblar Bueno 60 pesitos Nos están saliendo Números muy altos 25 pesotes No quiere amigos 35 Un 5 Lo perdemos Es que es de ley amigos El 5 Pues es solamente Un gancho Para que te Medio te animes Y ya cuando le picas Tómala Te lo quita Nos recupera el tiro Ya llegamos a nuestro Crédito de inicio Amigos 2100 Y nos da 85 Pesos Ahora si Ya estamos gastando Nuestro crédito Vamos a ver si podemos Llevarnos algo bien Amigos Esperemos si nos vuelvan A salir otra vez Las fichitas Y nos recuperen Eso estuvo bueno ¿Verdas? ¿Verdas? ¡Gracias! No quiere amigos Quizás si mi límite sean 1500 amigos Llegando a los 1500 y me retiro Ya van a ser 600 pesos menos Llegando a 1500 y la verdad pues ya no pudiera bajarme más Porque pues sí De haber sabido pues me voy con los 3000 pesos Pero pues igual no pasa nada Seguimos jugando, quien quita y nos dé más premios Ya ha entrado sin la barra Le voy a seguir jugando un poquito más A ver si no la riego Así hice uno, mi top es tanto Pero le sigo uno jugando y te los quita amigos Es lo malo Ahorita nos recuperamos Ya verán, ahorita nos recuperamos Que nos salga el bonus Y va para arriba Nos recupera el tiro Eso es todo Mira nomás que buen premio 190 No nos da oportunidad de doblar Ahí anda el bonus C Eso es todo Eso es todo Mira ese pues sí Estuvo premio Ese premio Ese tiro pues Estuvo bueno Ahí andan las fichitas amigos Esperemos si se acomode la tercera Y nos dé premio Porque Vámonos Se lo ganamos Y nos da yo creo que hasta aquí amigos la verdad ya no lo voy a seguir jugando porque me va a bajar más ya nos bajó mil cien y le voy a jugar cuatro tiros de cinco pesos se puso bueno bueno esperemos si hay oportunidad de doblar no voy a jugar de tres líneas por cinco quince pesos el tiro a ver si nos recuperamos amigos ahí anda el bonus nos recupera el tiro buenos treinta pesitos y no quiso amigo ya nada más pues me quedaría lo que viene siendo dos tiros de cinco amigos y finalizo el video muchas gracias por todo su apoyo vámonos con los saluditos pendientes que les había comentado y pues vamos a buscarlos un saludo muy especial para José Luis Bustamante un saludo muy especial también para Leonardo Cupul Cupul no perdón Leonardo Cupul Cumul un saludo para Gilberto Palacios Trujillo saludos para Johanna Reyes Hernández saludos para Berta Flores un saludo muy especial para Miriam Aguirre un saludo muy especial para Marín Luna un saludo muy especial también para Jorge Lescano un saludo muy especial para un saludo muy especial para Herbeth Guzmán un saludo para David Camargo Cano un saludo para Coplas YT un saludo para Cagüe un saludo muy especial para un saludo muy especial para un saludo muy especial para Alexis Martínez un saludo también muy especial para Shadow Flan estos fueron algunos de los saluditos amigos pendientes que tenía y pues espero ya haya salido el tuyo si no fue así déjame en los comentarios y volveré en otro próximo video a mandar saludos muchas gracias por todo su apoyo si te gustó el video espero me dejes un like y si eres no en el canal te invito a que te suscribas y formes parte de esta gran familia no tiene costo alguno y puedes recibir las notificaciones hasta tu celular cuando yo suba video y puedes ser de los primeros en verlo nos vemos en la próxima un saludo muy especial de su amigo moneditas oficial que estén bien pues ya se la saben vámonos porque aquí espantan y pues nos vamos con mil pesitos amigos adiós que estén bien en la orden adiós amigos muchas gracias por todo su apoyo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video